Paulina Méndez Garcilaso, responsable de comunicación social de Abnicarga, informó que más de 40 familias con 80 niños celebraron el Día del Niño a Bordo del tren turístico Tecate-Tijuana este sábado, en el que además de tener un recorrido por los mejores miradores que comprende esta ruta, conocieron Tecate y gozaron de un momento divertido en compañía de un payaso a bordo, quebraron piñatas y degustaron refrescos y comida gratis. Es importante para los niños, primero porque es su primer, para muchos de ellos, es su primer viaje en tren. Segundo, están conociendo Tecate a bordo de un tren turístico que no es cotidiano y celebramos a bordo con un show del payaso Chimino. Chimino hizo algunos concursos para dar cortesías del tren turístico de baile, regaló globos y estuvo animando a nuestros niños. ¿Cuántas familias participan? Alrededor de 40 familias. Tuve un estimado de 80 niños participando y también bastantes adultos mayores. Ya en Tecate, los visitantes pudieron disfrutar de una bienvenida por parte de la comunidad Kumiyay, quienes recibieron a los pequeños turistas con una ceremonia como muestra de sus costumbres. Asimismo, los pasajeros contaron con cuatro horas para recorrer de manera personal el Pueblo Mágico o bien a través de tour operadores. Una actividad que siempre tenemos a bordo del tren es la bienvenida de la comunidad Kumiyay, a la cual también quiero agradecerles por preservar su cultura y por mostrarnos también sus rituales. Ellos dan la bienvenida con un ritual de purificación con salvia y les comentan y les hacen cantos en su lenguaje, les comentan qué significa. Una vez que este ritual se lleva a cabo, las personas pueden disfrutar de un paseo personal por Tecate. Ha sido muy buena, muy favorable. Tenemos bastantes personas que quieren subirse a experimentar su primer viaje en tren, entonces los esperamos en nuestros siguientes viajes. El próximo evento que contará con actividades destacadas será la celebración del Día de las Madres. La salida del recorrido, informó Paulina Méndez, será el 11 de mayo en punto de las 8 de la mañana en la antigua estación García, en la ciudad de Tijuana. Por su parte, las familias dijeron haber disfrutado de un paseo lleno de sorpresas, diversión, pero sobre todo de lugares que hasta el momento desconocían en esta ruta. ¿Qué es la alegría para ustedes venir a celebrar el Día del Ningo aquí con sus hijos? Pues una alegría grande por traerles a ellos que se diviertan. La verdad, teníamos muchas ganas de venir al tren turístico de Tijuana y nos estamos pasando muy bien. ¿Volvería a subirse? Sí, la verdad, sí. No, pues yo creo que es una gran experiencia, aparte para los niños, para que aprendan, otro medio de transporte que existía antes y que no se vaya perdiendo eso. Yo creo que vale la pena vivirlo, vale la pena como una enseñanza para los más pequeños y sobre todo pues seguir festejando a los niños con esta y grandes sorpresas, ¿no? Muy entretenido, para traer a los niños para que convivan también entre ellos, les gustó mucho El Payaso, la rutina que traía. ¿Les gusta Tecate? ¿Vienen, visitan? No, venemos muy seguido, pero sí, sí les gusta. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.